Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Cuando hace ahora más de cuatro años planeé el hacer este tipo de vídeos y pensé en un puñado de temas que podría tratar dentro de esta serie de cortodocumentales, este fue uno de los primeros que me vino a la mente. La comida, lo que comemos, cómo se produce, cómo llega hasta nuestra mesa. Desde entonces el tema es como un fantasma que me persigue, ¿por qué aún no lo traté? Porque de corto no tiene nada. En realidad el tema es tan amplio que cada vez que me lo planteo no tengo ni idea de cómo abordarlo ni cómo lo acabaría. Hoy quiero resolver de una vez por todas ese conundrum. Voy a empezar con el tema en un minuto y para acabarlo cuento contigo. Comenta bajo el vídeo tus inquietudes y sugerencias relacionadas con lo que comes y por ahí seguiré. Por mi parte, ya te adelanto que quiero hablar de las multinacionales de la alimentación. Su poder, cómo se organizan, sus alianzas para repartirse esta tarta de consumo que para ellas es el mundo. Cómo controlan no sólo lo que comemos, sino cómo comemos y cuánto comemos. Quiero hablar de pesticidas, de la industria de alimentos genéticamente modificados, de la toxicidad de la comida, de ingredientes que nunca imaginarías que estás comiendo, de que puedes hacer tú para combatir estas corporaciones que dictan tus hábitos alimenticios y, en definitiva, quiero hablarte de tantas cosas que vas a entender por qué aún no abordé este tema. Se acabó la procrastinación. Empezamos aquí y ahora. ¿Cómo empezamos? De una manera que parece que te gusta. Desde un lugar que no conoces, con una noticia que probablemente nunca te contaron y con algo, algo, una materia prima, en este caso, que incite tu curiosidad a saber un poco más. Luego ya veremos por dónde continuamos. Hoy, 10 de agosto, hace siete años, la tranquila aldea de Sungai Beruang, en la selva de Indonesia, fue repentinamente invadida por un pequeño ejército de 700 soldados armados con rifles y excavadoras. Llegaron sin aviso y en pocos minutos, sin negociación alguna, expulsaron del pueblo a sus moradores, miembros de la tribu Sukuanam Dalam, que llevaban viviendo allí toda su vida. Los soldados no pertenecían a ningún grupo terrorista islámico o eran parte de una operación de castigo de un grupo organizado. No, eran soldados de un ejército privado de la compañía Wilmar y acompañados por soldados del ejército indonesio. Destrozaron el poblado, lo cercaron durante días para que sus habitantes no pudiesen regresar y siguieron con su tarea, continuar deforestando la selva para dar paso a más plantaciones de aceite de palma. El poblado, su gente, su cultura, su historia, no era más que un obstáculo en medio de los intereses de la multinacional Wilmar y del gobierno indonesio. En unos minutos, lo borraron del mapa. Fin de la noticia. ¿Por dónde seguimos? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo están los pobladores de estas tierras que el Estado toma por la fuerza. No son solo indígenas que dependen de la selva para sobrevivir y cuando se la destruyen se quedan sin nada. También son campesinos con sus títulos de propiedad registrados que de un día para otro se quedan sin sus campos de cultivos y se encuentran habitando en una inmensa plantación de aceite de palma. Tal vez la misma empresa que les arrebató la tierra les ofrezca trabajar ahora en ella, pero ya son extraños en la tierra que les vio nacer. Empleados de una corporación que en cualquier momento puede dejarles sin ese trabajo u obligarles a moverse definitivamente de allí. Por arriba en este caso está Wilmar o Wilmar International Limited, el grupo agroindustrial más fuerte de Asia. El cultivo de aceite de palma es su producto estrella. Y entre sus clientes principales está Unilever, que es una compañía multinacional británico-neerlandesa. Resultado de la fusión de la compañía holandesa que produjo la primera margarina del planeta y de un fabricante inglés de jabones. Te lo cuento para que te hagas una idea de la variedad de productos a los que interesa este mercado del aceite de palma. En realidad, algunos observadores achacan la destrucción del poblado de Sungai-Bruang directamente a la demanda por la margarina Rama, producto que como Sanela, Noor y otras conocidas marcas alimenticias pertenecen a Unilever y contienen aceite de palma que compran de Wilmar. Puede que si ves este vídeo desde el hemisferio norte no hayas visto una palma de aceite en tu vida, y pienses que todo esto tiene poco que ver contigo. Si piensas así, te equivocas, porque uno de cada dos productos alimenticios empaquetados que compras hoy en tu supermercado contiene aceite de palma. Si te molestas en leer los ingredientes de los productos que compras y vas a comer, que deberías, vas a descubrir que el aceite de palma raramente aparece. Eso es porque en muchos países no es obligatorio mencionarlo. En otros lo es, pero parece que ningún otro producto tiene tantos nombres diferentes como el aceite de palma. El nombre más común, aceite vegetal. Una de cada tres veces que leas aceite vegetal en un producto, ese producto contiene aceite de palma. No es solo la alimentación, también son productos de aseo, de limpieza, cosméticos... Todo aquello que produce grasa, espuma, seguramente contiene aceite de palma. ¿Y es eso malo? No debería serlo necesariamente. El aceite de palma produce, con diferencia, el mayor porcentaje de toneladas de aceite por hectárea. Más aceite en menos espacio. Necesitamos del aceite de palma. El problema es conseguirlo como se consigue. Indonesia, por ejemplo, que es donde hemos comenzado, es un país que hace 50 años, el 80% de su territorio estaba cubierto de selva. Hoy ya destrozaron la mitad. Y no es solo quemar árboles para dar paso a las plantaciones de aceite de palma. El suelo, de gran parte de la selva indonesia, consiste de una turba tan densa que contiene 10 veces más carbón que una jungla normal, carbón que se desprende a la atmósfera cuando se quema y contribuye fuertemente al calentamiento global del planeta. Estos fuegos son casi imposibles de apagar. La turba puede seguir ardiendo sin llama durante años. La destrucción medioambiental en Indonesia es tal que hace un año hasta enviaron a Harrison Ford a cantarle las 40 al ministro indonesio de Medio Ambiente por permitir toda esta deforestación incluso en los parques nacionales que el gobierno está comprometido a proteger. El ministro reaccionó a toda esta mala publicidad interrumpiendo algunas plantaciones. Pero la destrucción sigue su curso. Los intereses son demasiado poderosos para detener todo esto. Ahora ya nos va tocando más de cerca. Las plantaciones de aceite de palma que comenzaron masivamente en Indonesia y Malasia se han trasladado a África y como muestra el mapa se están extendiendo a nuestras zonas más pristinas, allá donde más trabajo deberíamos poner en conservar. ¿Quién vela por la regulación de esta industria que ya abarca más de 20 millones de hectáreas de plantaciones de aceite de palma? En 2004 se creó una organización no gubernamental llamada Roundtable on Sustainable Palm Oil o Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, la RSPO. Su objetivo es promover el crecimiento y el uso de productos de palma de aceite sostenibles a través de estándares mundiales creíbles y la participación de los interesados. La organización ha creado un certificado que otorga a aquellas empresas que cumplen con ciertos requisitos tales como condiciones de trabajo justas, respeto por los derechos humanos de los habitantes, por selvas milenarias, por fauna en peligro de extinción, minimizar la polución, etcétera. La RSPO anuncia que hasta un 20% de toda la producción de aceite de palma en el mundo ya está certificado. O sea, ese 20% de producción ya cumple con las condiciones éticas. Pero eso resulta difícil de creer. Las críticas a la organización son constantes. Se llama Mesa Redonda porque su concepto de funcionamiento es el de un grupo de miembros sentados a negociar en el cual todos tienen el mismo derecho. Las dos multinacionales mencionadas hasta ahora, recuerden, Wilmar, el grupo agroindustrial más fuerte de Asia, quien produce el aceite de palma, y Unilever, la multinacional británico-neerlandesa, están sentadas a la mesa. Y junto a ellas, otros agentes poderosos de la industria controlan el 75% de esa mesa. En otras palabras, que se dan a sí mismas ese certificado de aprobación asegurando a los consumidores que las plantaciones de donde proviene su aceite están libres de conflictos cuando no es verdad. En 2013, Bloomberg publicó un informe de investigación exponiendo la existencia de trabajo infantil y forzado en las cadenas de suministro de aceite de palma de las principales marcas internacionales como Pepsi y Kraft. En 2015 fue el diario Wall Street quien vino a denunciar lo mismo, que las marcas globales compran aceite producido por trabajos forzados. En 2016 fue el conglomerado más grande de Indonesia, Indofood, quien fue expuesto por violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores. Más denuncias de abusos de los derechos humanos denunciados por Amnesty e Internacional hace menos de dos años, implicando de nuevo a Wilmar y otros proveedores. En estas plantaciones se trafica con la mano de obra, se usan niños, se engaña a los trabajadores atrapándolos en situaciones de deuda y en lugares remotos de los que no pueden escapar, incapaces de comprarse un boleto para regresar a casa. Se pagan salarios de pobreza, los trabajadores manejan productos químicos peligrosos sin protección, etcétera, etcétera, etcétera. Los abusos, no sólo laborales, también medioambientales, están ahí, documentados, se conocen, pero la RSPO parece incapaz de corregirlos. Compañías como Indofood siguen operando abusando a su antojo. Indofood, el mayor productor mundial de fideos instantáneos provee aceite de palma a las principales marcas mundiales del planeta. Es socio de Pépsico, de Nestlé, de Wilmar. Se salta cualquier consideración ética aprobada en el certificado otorgado por RSPO y encima está entre ese 20% al que se lo dan. Grandes marcas como las mencionadas o Unilever, Mondelez, Marsh, Hershey's and General Mills mantienen lazos comerciales con Indofood. Y bancos como Citigroup, Rabobank, Standard Chartered, DBS, HSBC, BNP Paribas y Bank of America continúan financiándola directamente o a través de First Pacific, su empresa matriz. Esta situación no va a cambiar hasta que estas multinacionales y bancos cómplices de estos abusos no fuercen a los productores a cambiar y no lo están haciendo. En su lugar, sus esfuerzos van dirigidos a engañarte a ti. El consumidor, pretendiendo que hacen algo y que tras lo que consumes no hay explotación y destrucción. La hay. La única solución a esto, hoy por hoy, es reducir la demanda de aceite de palma. Y esa es tu responsabilidad. Esta es la pasta de dientes que hace mi mujer y usamos en casa. Es casi todo bicarbonato sódico con un poco de aceite de oliva o de sésamo, pizca de sal y un poco de agua. No se te llena la boca de espuma, que para eso está el aceite de palma, pero te limpia los dientes igual que todos los químicos que puedes leer en un tubo de pasta de dientes. Esta es la crema limpiadora y exfoliante que usamos en la ducha. Receta original de mi mujer. Contiene café, limón, sal, azúcar, aceite de oliva, aloe y extracto de vainilla. Reduciendo la demanda y dependencia de las grandes multinacionales de la alimentación, la limpieza, la cosmética, reducimos su poder y su capacidad de abuso. Wilmer International, la mayor corporación agrícola de Asia, está envuelta en más de 100 conflictos sobre posesión de nuevas tierras. Y como en el caso de la aldea de Sungai Beruang, borrada del mapa hace hoy 10 años, tiene hasta su propio ejército privado para resolver esos conflictos y el dinero para corromper al gobierno de su país. Dinero que no lo olvides, primero sale de tu bolsillo. Piensa. Va a ser un largo corto documental, pero ya hemos empezado. Si lo deseas, coméntame aspectos que te interese, no te preocupen sobre este tema. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!